La persecución de Mañeto a Vudú, vergonzoso ataque de Clarín a las instituciones. El grupo Clarín, que casi nunca transmite las sesiones de senadores o diputados, hoy escribió otro vergonzoso capítulo de su persecución al vicepresidente votado por el 54% de los argentinos. Obviemos la distinta vara en relación con la protección al jefe de gobierno porteño Macri, y veamos cómo operó hoy la burda connivencia entre los medios opositores y sus representantes en el Parlamento. En el Senado está trabajando Gonzalo Asís. Gonzalo, contanos qué pasó hasta ahora allí. Lo que está pasando en este momento y que van a ver en imagen es lo que está haciendo la oposición cuando se enteró que la sesión la iba a presidir a Amado Vudú. Los dirigentes opositores pidiéndole que se tome licencia y que por favor no preside la sesión. Vamos a escuchar a Norma Morandini. Le voy a hacer la más simple de las consideraciones. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. No puede seguir presidiendo este Senado quien está sospechado de corrupción. Senador de Angelis. Presidente, le pido que tomes una decisión personal que pida licencia. Señor juez. No estoy dispuesto a que mis hijos me miren a mí y me miran con una vara que lo quieren mirar y mirar a usted. Ese desprestigio es suyo, no me lo traslá de a mí. En TN.com, la pasa mal. Los senadores opositores insistieron en que Vudú no presida la sesión de la Cámara Alta en la que se trata la ley de abastecimiento. Vudú vuelve a presidir la sesión en la Cámara Alta. Lo hace en medio de la bronca de los legisladores de la oposición. Todavía no pudo comenzar el debate en el Senado, ni por la ley de abastecimiento, ni el tema del pago de los bonos, porque está Vudú. Esto decía el jefe de bloque radical, Gerardo Morales, hace minutos. Nosotros no vamos a soslayar en ninguna sesión su presencia. Día caliente en el Senado, vos dirás, bueno, hay proyectos como la ley de abastecimiento, la llamada ley de abastecimiento, el pago de la deuda pública. Son temas para debatir fuerte, para discutir profundamente, pero no es por eso. Apareció Vudú y se calentó el clima. Nosotros planteamos suspender en sus funciones al señor Amado Vudú. ¿Se va a ser asignado? Sí, quieren debatir los senadores, pero sin la presencia de Amado Vudú. ¿Cómo está el tema ahora, Gonzalo? Sí, Franco, esto va a ser repetido cada vez que quiera presidir Vudú, una sesión en el Senado de acá al 10 de diciembre. En este momento está hablando Gerardo Morales, que es quien tiró la pelota sobre la cancha para discutir este tema, hoy apenas comenzó la sesión. La oposición repudió a Vudú y pidió que abandone el recinto. Vamos a ver ese fragmento. ¿Se acuerdan de Coqui Ramírez? Sí. Están diciendo en Córdoba que se hizo las lolas. ¡Ah! ¡No le digas! Se renovó las gomas. ¿Podemos decir que son la cola del verano? Vamos a ver las tetas de Susana. La oposición repudió a Vudú y pidió que abandone el recinto. ¿Vamos a ver ese fragmento? Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Bueno, fuerte. El repudio, esta comparación de la mala praxis y del abuso al vicepresidente de la Nación. Y es tan lógico lo que dice. No, pero es una imagen contundente. Es bien que la parandini. Y es tan lógico lo que dice. No, pero es una imagen contundente. Es bien que la parandini. Y estamos en el Senado con Gonzalo Asís. Estamos con el senador Gerardo Morales, que es casualmente la persona que pidió hoy que las cosas cambien en el Senado, porque según usted cree, senador, Vudú no puede o no está en condiciones de presidir una sesión. Sí, efectivamente. El Senado de la Nación con un día, te digo, a fuego, Lorena, porque ahora ya vamos a ir al contacto con Gonzalo Asís. Contame rápidamente, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Sigue la oposición exponiendo para estar en contra de la presencia de Vudú o ya empezó el debate? Bueno, empezó el debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Bueno, empezó el debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Este es un tema que vamos a seguir toda la tarde, obviamente. Pero ahora tenemos que pasar a otro tema, Franco. Sí, nos vamos al Santoyani. ¿Pero qué está pasando en el Senado, Gonzalo? Bueno, acá en el Senado sí, la sesión parlamentaria para discutir el proyecto que el Ejecutivo envió para traer el agente fiduciario de pago de los bonos de la deuda a la República Argentina. Pero fueron dos horas bastante complicadas. Yo quisiera pedirle si puede recrear ese momento de esta mañana cuando se habló sobre la presencia o no de Vudú esta tarde en el recinto. Yo quisiera pedirle si puede recrear ese momento de esta mañana cuando se habló sobre la presencia o no de Vudú esta tarde en el recinto. Bueno, y nos está llamando nuestro compañero Gonzalo Asís. Sí, allí en el Congreso de la Nación, Gonzalo. Bueno, Gonzalo. Los escucha la diputada Carrió si quieren hacer alguna pregunta. Buenas tardes, Elisa Carrió. Seguramente ustedes habrán escuchado, más allá de que estaban sesionando también, digamos un poco, el discurso de los senadores de la oposición a Vudú, que una vez más insiste en presidir la sesión. ¿Cómo vio esto y cómo cree que va a seguir? Senado TV transmitía, no así tiene, estos argumentos. No vaya a ser que el vicepresidente de la Nación, presidente de la Cámara, sea la gran excusa para no debatir los temas importantes, centrales, que hoy tenemos que debatir en este Senado. ¿Cuál es la habilitación moral? ¿Cuál es? ¿Quién lo dice? ¿En qué lugar se paran para decir qué es moral o qué no es moral? Hoy no vinieron los senadores del PRO. Tienen a Federico Struzenegger procesado por el megacanje de 60.000 millones de dólares. Es decir, acá el cuerpo está funcionando, acá esto que han presentado no se aplica, no lo pueden obligar a pedir licencia, no obstruye. Estamos tratando de discutir los temas que les interesan a la Nación. Como veíamos, solo iban al Senado para que se escuchen las voces del partido Clarín, pero cuando exponían representantes del Frente para la victoria, o les hablaban encima para luego sacarlos del aire, o directamente se burlaban. El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Resalto lo de cívico, que son los responsables intelectuales de esta bestialidad a la que sometieron los argentinos. Veamos el abordaje de la crisis. Bueno, ahí está el senador Fernández, seguirá obviamente todo el debate, va a ser larguísimo. Y vamos a continuar más adelante con el tema, porque tenemos varios hoy en el programa. Vamos a dejar un poco de lado la actualidad. ¿Se quedan los senadores o se van los senadores de la oposición? Mirá, por ahora están ahí. En teoría los del Frente Amplio Unen habían dicho que si Vudú presidía, ellos se iban. No así la Unión Cívica Radical que plantea el tema de la licencia. Muy bien, ya vamos a regresar al Congreso después de los títulos. Atentos a eso. Información ahora, títulos. Piden que Vudú no esté en el Senado antes de que empiece el debate por la ley de abastecimiento. Senadores le reclamaron que no presida la sesión. Cabe preguntarse qué vínculo tiene una persecución tan sofisticada con el multimillonario negocio que perdió Clarín y que perjudicaba a los jubilados de nuestro país. No sé si el negocio de las AFJP, no sé si el negocio de las AFJP, una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos la compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por lo que se hace con el dinero del ANSES. La medida más importante que habíamos tomado había sido la de recuperar precisamente la administración de los recursos de los trabajadores porque nos permitió además de adoptar una medida de carácter estructural, poder sostener todo lo que nos pasó a partir de la crisis del 2008. Y la persona que vino a proponerme, a decirme que el mundo había cambiado y que nada volvería a ser como era y que teníamos que adoptar una medida como esa, en la que había también rondado durante algún tiempo la cabeza de Kirchner, pero no se habían atrevido por las condiciones todavía que había en el país allá por el 2005, el 2006, fue nuestro Ministro de Economía, o nuestro hoy Ministro de Economía, Amado Boulou. El canal de los fondos buitre olvidó conectar con el Senado cuando se expusieron argumentos. Destaco que durante el debate del plenario de las comisiones no hemos recibido una sola propuesta. Nadie tiene propuesta para esto. Es impresionante, algunos, cómo se sacan el lazo con la pata. Estamos en un proceso histórico que hay que resolverlo. No cabe abstenerse, no cabe mirar para el costado, es un proceso histórico de todos. No cabe. Le hicieron una cuestión de privilegio a Kicillof, hágame una a mí. Si no votan, acompañan la gestión de Griesa. Y esto no es bueno para los argentinos. Yo sé que acá está plagado de hombres y mujeres de bien. No tengo a nadie a quien cuestionar pensando que no están pensando las cosas de esa manera. Pero sépanlo, por lo menos, analícenlo. No es cuestión de suerte, presidente. Es cuestión de gestión. Hay que cargárselo al hombro y dar la pelea. No hacemos nada con una discusión chiquita en donde saquemos ventaja de la politiquería, porque ninguno se lo lleva a eso. No se va a acordar nadie de ese tipo de cosas. Sí se van a acordar si se resuelven o no se resuelven los problemas de los argentinos. Y este proyecto en cuestión ataca a eso, la solución de los problemas de los argentinos en forma definitiva. No se va a acordar nadie de ese tipo de cosas.